¡Hola mis queridos amigos televidentes! Bienvenido a nuestro programa Dulce Hogar. Hoy tendremos para ustedes una técnica novedosa y muy linda como es la flor de gelatina en 3D. Y hoy les vamos a enseñar a hacer la flor de navidad. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta flor de navidad en gelatina vamos a necesitar la base de gelatina transparente, crema de leche para los colores, los colores vegetales amarillo, rojo, verde, herramientas de acero inoxidable, aguja punta redonda. Hoy pues con la flor de navidad en gelatina les enseñaremos a hacer esta hermosa técnica. Para eso vamos a necesitar, lo primero es para los pistilos, vamos a trabajar con la aguja punta redonda y el color amarillo. Comenzamos. Vamos a introducir la aguja y vamos a hacer varios pistilos en forma redonda para hacer el centro de nuestra flor de navidad. Los colores de esta técnica los hacemos con gelatina, perdón, con crema de leche y colores vegetales, los que utilizamos para repostería. Ya les vamos a enseñar acá cómo queda nuestro centro de la flor de navidad. Si ustedes quieren ver de nuevo este video, el cual estamos enseñándoles a hacer esta hermosa técnica por nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Ahí pueden encontrar esta hermosa técnica con la flor de navidad y otras flores también. Bien, ahora vamos acá a utilizar la herramienta de acero inoxidable. Acá la tenemos. Vamos a mojarla. Acá estamos utilizando agua tibia. Tenemos el color rojo. Y vamos a mojarla. Y vamos a elaborar varios pétalos. Introducimos la herramienta de adentro hacia afuera que no toque la base de nuestra gelatina. Despegamos y descargamos el color. Acá descargamos. Hacemos el primer pétalo. Vamos a hacer un segundo pétalo. Aquí vamos a colocar primero tres pétalos en esta primera vuelta. Fíjense qué fácil es. Continuamente estamos con los cursos de gelatinas y repostería. El cual la información la pueden encontrar en Facebook por Gelatinas Christy o Cristina Andradez de Gil. También me pueden ubicar a través de Instagram. En Facebook por Gelatinas Christy Raya Piso Repostera. Entonces fíjense. Yo les voy a enseñar acá. Cómo quedó esta primera vuelta. De nuestra flor de navidad. Y continuamos. Con nuestro trabajo. Vamos a hacer tres pétalos más. De adentro hacia afuera. Cuidando de no pegar la herramienta a la base de la gelatina. Vamos a hacer pues tres pétalos más. Y acá lo hacemos. Entre pétalo y pétalo. Vamos a hacer un pétalo. Esa es la técnica de esta flor. Llevamos ya dos pétalos aquí. Y por acá. Vamos a hacer otro. Otro pétalo. Esto va a ser una flor pequeña. Porque el envase es pequeño. Si ustedes quieren hacer una flor más grande. Pues buscan un envase mucho más grande. Le colocan el centro de la flor. Los pistilitos con el color amarillo. Se lo colocan que quede más frondoso. Y van extendiendo con la primera vuelta tres. Después la segunda vuelta tres más. Y después van combinando según cuatro o cinco pétalos. Según la misma flor se los va pidiendo. Ella le va pidiendo los pétalos. El cual van a ir colocando. Entonces acá ya volví a llenar mi inyectadora. Miren cómo va quedando la flor. Todavía vamos a hacerle una vueltecita más. Lo que nos permita el envase. Para así poder terminar de hacer esta hermosa técnica. Entonces acá vamos a colocar otro pétalo. Esta técnica ustedes la pueden conseguir a través de nuestros videos del canal de YouTube Hogar TV Channel. Allí están muy bien explicadas varias flores con la técnica de gelatina florales en 3D. Y si están interesados en los cursos o las herramientas pueden comunicarse conmigo a través del teléfono 319-648-8272. O también me pueden ubicar a través de las redes Facebook Gelatinas Cristi o Cristina Andrades de Gil. También me pueden seguir por Instagram Cristi reyapisorrepostero. Cualquier inquietud que ustedes tengan pues se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto les aclaro. Acá ya estamos colocando más pétalos alrededor de nuestra flor. Y así poder armar, miren cómo va quedando, la flor de navidad, la más linda. Y ahora bueno vamos a ir colocando por acá, déjame ver. Aquí le hace falta un pétalito más. Si nosotros vamos a ir, ustedes pueden, cuando vayan elaborando la flor, pueden ir viendo dónde les queda, dónde les hace falta los pétalos y así van completando el proyecto. Esta técnica y otras hermosas técnicas se dan constantemente a través de los cursos. Y cualquier información como les dije anteriormente al 319-648-8272. Y también a través de nuestros videos como este y otros más que van a estar en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Allí van a encontrar diferentes tipos de técnicas, no solamente de gelatinas florales, también tenemos gelatinas artísticas. Las gelatinas tortas, también decoraciones de tortas, decoración de galletas, cupcakes, bueno, infinidades de videos, el cual son de gran provecho para todos ustedes. Acá fíjense que, miren cómo queda de lo más linda esta flor. Ahora vamos a colocarle unas hojitas para completar el proyecto. Las hojitas se las podemos hacer con la misma herramienta, la podemos hacer con la aguja sola, pero aquí vamos a trabajar con la herramienta. Así, y el color verde. Es importante que descarguen siempre el color para que llenen el ducto completo de la aguja. Y vamos a colocar las hojas. Esta flor la pueden hacer también en forma de ramo, colocando dos o tres flores. Claro, el envase tiene que ser mucho más grande para que les quede lo más lindo el proyecto. Y me han preguntado también qué tiempo puede durar este tipo de gelatinas. Fíjense, ustedes pueden hacer estos proyectos hasta con una semana de anticipación. Yo les voy a explicar cómo. Primero hacen las bases, las bases de gelatina transparente. Un ejemplo, si ustedes tienen que entregar un trabajo hoy para un cumpleaños, evento, un fin de semana, el día martes, por decir, ustedes hacen lunes, martes, hacen la base de gelatina transparente. Y ya para el martes, miércoles comienzan a hacer las flores, hacer los pistilos, los pétalos, las hojas. Y ya entre jueves y viernes, ya terminan de hacer las flores. Y viernes, el último día antes de la entrega de la flor, del trabajo, ustedes le colocan el terminado, que es con la gelatina blanca o la gelatina del color, que ustedes le vayan a colocar para terminar el proyecto. Sí, entonces fíjense. Acá ya yo le coloqué lo que es las hojas. Y miren que está casi, casi listo nuestra flor de navidad. Entonces, ¿cómo vamos a terminar este proyecto? Con la aguja punta redonda. Ok, colocamos y vamos a hacerle en esos espacios en blanco. Vamos a hacerle unos toquecitos de florecitas. ¿Ven? Como la ven acá. Podemos hacer combinadas. Y queda, pues queda de verdad muy llamativa. Vamos haciéndola de dos o tres. Vamos a ver si aquí se nota. Así, hacemos una en el mismo, metemos un poquito más la aguja, hacemos otra. Entonces, fíjense acá. Vamos a ver aquí. Metemos, hacemos una en la misma, sin sacar la aguja, hacemos otra. Y hacemos otra. Y ella va quedando como en la misma, como una ramita con puras florecitas redondas. Esos son detallitos, pues, que ayudan mucho en realzar, pues, nuestro trabajo de las gelatinas, pues, en este tipo de técnica que es muy, muy linda. Y si quieren ver este video o otros, ¿ok? Pues, pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Chani. Allí van a encontrar diferentes tipos de video con esta técnica y otras técnicas, el cual pueden sacarle un mayor provecho. Y si quieres contactarme para las herramientas o los cursos, lo puedes hacer a través del teléfono 319-648-8272 o a través de mis redes por Instagram, Cristi, Reya Piso Repostera, o por Facebook, Gelatinas Cristi o Cristina Andradez de Gil. Fíjense acá, ya. Miren cómo queda. El proyecto de lo más lindo, pues, hemos terminado de hacer esta linda flor de Navidad. Y recuerden, si ustedes quieren ver este video o otro sobre esta técnica o otras técnicas, a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Hasta otra oportunidad y espero que les saquen proyecto a esta linda técnica. ¡Suscríbete al canal!